Juan Carlos, explícanos en qué consiste este nuevo convenio o proyecto que se firma con la LFE en este caso y donde dos jugadores de Inglaterra van a pertenecer a la cantera del Jerez Deportivo Fútbol Club. Pues a través de la Real Federación Española del Fútbol tenemos un contacto allí con María de Subillo Dresno y como tú bien dices, la Liga de Fútbol Educacional del Reino Unido tiene un programa de Erasmus Deportivo, de becas Erasmus que mandan jugadores a distintos países para su progresión deportiva. Entonces nos mandaron una selección de 20-25 jugadores, de esos 25 jugadores vimos todos los vídeos y seleccionamos a dos, Joe, el portero y Mason extremo derecha y bueno pues todo el proceso fue verdad que bastante fácil, ellos accedieron a esos dos jugadores en nuestra petición y vienen durante tres meses. Ellos lo han pagado todo, lo que es estancia, hospedaje, viajes y bueno, y también nos hace más fácil el mentor Raúl, que bueno, es un compañero nuestro también, desde aquí, desde la frontera, entra en el Pueblo Nuevo y que él se maneja muy bien con el idioma y bueno, pues le hace la vida más fácil a ellos y más fácil a nosotros. Ambos jugadores podrán empezar a competir ya este fin de semana y van a pertenecer al juvenil del Jerez Deportivo, ¿no? Sí, ellos son de último año unil, del año 2000, Mason viene del Aston Villa, Joe, el portero, viene del Derby County y la verdad que esperemos que este fin de semana ya empiecen a competir, ya tienen el transfer y todo en regla y bueno, y esperemos aprovecharlo durante estos tres meses aquí. Aparte de la formación que puedan adquirir estos jugadores, ¿cuáles son sus metas profesionales? Porque son dos jugadores que su objetivo es ser futbolistas ya profesionales de aquí a corto plazo. Sí, ellos tienen una vida distinta a la vida deportiva o educacional de aquí, ellos solo se dedican a jugar fútbol, van un día al colegio solo en su país y los demás se dedican exclusivamente al fútbol, entonces bueno, ellos vienen aquí para ser futbolistas profesionales, parece que a él sí les sale una oportunidad en este ámbito y bueno, es una historia que ellos han montado, que yo la veo muy bien y que ojalá tengan suerte los chavales. Bueno, después de varios entrenamientos ya con los compañeros nuevos, en este caso del juvenil, John creo que ha tenido participación ya con el primer equipo, ¿qué tal vuestros primeros días aquí en la ciudad, en Jerez, y con los compañeros en el equipo? ¿Qué tal vuestros primeros días aquí en Jerez, con tu equipo, el primer equipo y tu compañero? Sí, fue bueno, creo que aprender el lenguaje también ha sido difícil, me gusta comunicar con los jugadores, pero ellos han ayudado mucho en el entrenamiento, así que los primeros primeros días han sido genial. Dice que es muy bien los primeros días, que lo que le está costando un poquito más es el lenguaje, porque es muy difícil comunicarse con los compañeros, con el entrenador, pero que le están ayudando y que se encuentra muy bien y que le gusta cómo es el ambiente y demás. ¿Qué tal vuestros primeros días aquí en la equipo? Sí, ha sido bueno y hemos disfrutado. Ha sido difícil, obviamente, no sabiendo mucho español, pero sí, son todos buenos chicos y nos han ayudado muchísimo y han tratado de hablar con nosotros cuando se pueden. Y obviamente nos han ayudado también, así que sí, ha sido bueno y estamos disfrutando, así que no puedo esperar para estar aquí un poco más. Que bien, básicamente lo mismo que él, que va bien, que le gusta todo lo que es el ambiente y demás, y que la mayor dificultad que tiene es la comunicación, pero que espera que poco a poco se vaya solventando ese problema y que espera pasar aquí mucho tiempo. Imagino que no conocerían nada del club de Jerez, de la ciudad de la frontera, pero ¿qué les parece las instalaciones que tiene el club? Si son parecidas, son diferentes a las que tienen allí en sus respectivos clubes y ¿qué les está pareciendo estos primeros días de entrenamiento? ¿Qué es tu impresión sobre el equipo, el estadio, los entrenamientos, el entrenamiento? El club ha sido bueno, las instalaciones son fantásticas, creo que el estadio es brillante también. Y también es bueno ver que en entrenamiento hay una buena edición, desde los jóvenes a los 19, el segundo equipo, así que ha sido fantástico. Piensa que las instalaciones que tenemos, o que tenéis en este caso, son fantásticas, que todo lo que rodea al equipo es fantástico y que le parece que es muy bien, que tiene muy buena organización. Básicamente igual, buen estadio, muy ambicioso el club y que cree que tiene más relevancia, más importancia de la que realmente ellos pensaban. ¿Qué diferencia estáis encontrando entre la metodología de juego que disputáis allí en Inglaterra y la que estáis encontrando aquí en España? ¿Veis alguna diferencia? ¿Qué diferencia estáis encontrando entre el fútbol inglés y el fútbol español? Creo que a veces es como el estilo de jugar en España. Tienen que jugar mucho, especialmente en la parte de abajo. En Inglaterra es un poco más directo, así que es algo que se acostumbran. Creo que también los jugadores españoles a veces son más técnicos, así que quieren jugar en áreas donde quizás los equipos ingles no quieren. La diferencia es que se practica más el juego de toque, para que nos entendamos, ¿no? Que los jugadores españoles son más técnicos que los jugadores ingleses y que allí se practica mucho el fútbol directo, que esa es básicamente la gran diferencia que hay entre el fútbol inglés y el fútbol español. ¿En tu caso, entonces, va a ser un macho más difícil adaptarte al fútbol español que en el caso de Joe, porque es portero? En tu caso, tú eres centrocampista. ¿Crees que es más difícil para ti jugar el fútbol español al inglés? No, para mí, personalmente, prefiero jugar técnico, en áreas cerradas, obtener el fútbol y pasarla, mientras que en Inglaterra, a veces, podemos ir un poco más directo. Para mí, personalmente, prefiero jugar el fútbol español, obtener el fútbol en el piso, jugar el fútbol y pasarla el fútbol lo más posible. ¿Qué piensa que no? Porque para él es más fácil el fútbol español que el fútbol inglés, porque él tiene mayor dificultad cuando el fútbol es directo y que prefiere más el balón raso, como se juega aquí en España, y dice que él piensa que para él no va a ser muy difícil la adaptación.